Música Dejaré todo lo que he tenido para estar a tu lado cariño Estaré donde tu me lo pidas y serás muy feliz tu conmigo Nomás di donde quieres que vaya, donde quieras estar el corazón Hasta el rincón más solo del mundo, soy capaz de llegar por tu amor Música Yo te quiero bien lo sabe Dios, que yo soy incapaz de engañarte Si estos ojos me ha dado el Señor, me los dio nada más pa' mirarte Música Y esta es para ti chiquitita Música Nada quiero que no sea de ti, nada quiero si no es tu cariño Este amor que yo siento por ti, quiero siempre vivirlo contigo Música Yo te quiero bien lo sabe Dios, que yo soy incapaz de engañarte Si estos ojos me ha dado el Señor, me los dio nada más pa' mirarte Música Eres bonita, no lo niego Música Eso ya no hay que dudar Música Lástima que se te suba Música Y que te creas mucho más Música Que tengo patas rajadas Música No soy de tu sociedad Música Música No quieres que te moleste Música Música Como lo dices por ahí Música 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 Eres potran caladina Música Que en mis brazos va a acabar Música 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 Que se seque los arroyos También que se seque el mar Si no cumplo mi palabra Conmigo te de llevar Pero que le voy a hacer Cada día me gustas más Eres potra, Ancaladina Que en mis brazos va a acabar Más alta yo las he visto Pero han caído por ahí Mansitas han acabado Tu amor tengo que lograr Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero hay cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar ese amor Cuando ando borrachillo Me enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar en su amor Se quedo la casa Tan triste y tan sola Aquella casita Que yo había rentado Si tu me dijiste Que te ibas conmigo Y con tus palabras Y con tus palabras Me había ilusionado Se quedo mi amor Por ti suspirando Y aquí en la casita Me encuentro llorando Porque nunca nunca Porque nunca nunca viviste Porque nunca nunca viviste Conmigo Porque nunca nunca Me diste cariño Para que me hiciste Rentar la casita Y comprar las cosas Que a ti te gustaban Si sabías que yo Por ti todo hacía Si sabías que yo Todo te creía Hoy que quieres que haga Con que yo descanso Hoy que quieres que haga Ya me encuentro llorando Aquí en la casita Tan triste y solita Viendo que mi llanto Por ti está rodando De remordimiento Tu no sientes nada Nunca yo creí Que fueras tan mala Si tu me dijiste Que te ibas conmigo Y con tus palabras Me había ilusionado Para que me hiciste Rentar la casita Y comprar las cosas Que a ti te gustaban Si sabías que yo Por ti todo hacía Si sabías que yo Todo te creía Tengo que hacerme A la idea Sé que no me queda Más Estoy en el Ebol 4 Máxima seguridad Así me clasificaron De alta peligrosidad Mi nombre es Miguel Jiménez Sé que me recordarán Yo quiero que hagan memoria Me dicen el alemán Del estado de Jalisco Del pueblo del Arenal Yo recuerdo sus fronteras De Juárez hasta Tijuana Yo me acuerdo De Chicago También de Guadalajara Y de la cárcel del 8 Ahí estuve de pasada Y ahí le da un saludo A los compas de Calipatria Pura raza de cuidado Oiga Y échale ganas Gerardo Y ahora mi gente del valle No me vayan a olvidar Pues yo sé que este corrido En la radio va a sonar También allá en Almoloya Alguien me conocerá Como recuerdo las calles De mi pueblito Arenal Pero mientras tenga vida La esperanza he de guardar Ya me aventé varios años Que me cuestan dos, tres más Vuela Gavilán del sur De Tlaquepaque Arenal Me saludan de pasada Al pueblo de Soyatlán Diles que Miguel Jiménez Todavía con vida está Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora De todo y todos mis agravios De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora Por todo y todos mis agravios Aún se acuerda de mí De las desdichas Que yo siempre le he causado Y aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Te conocí bien pintada Algo dabas el gatazo Hoy que te vi sin pintura Por poco me da un infarto Yo creí que estaba viendo Las momias de Guanajuato Te quitaste el pantalón De minifalda te vi Tus patas tiesas y secas Fue de lo que me reí Patas de pollo lavadas Con eso me confundí Yo no sé de qué te crees O de qué presumes tanto Tus dientes color vainilla Creo que no están bien lavados Es la causa que después Ya me andaba vomitando Y abran bien los ojos compas No se vayan a enredar ¿Cómo andaría de tomado? ¿En quién me andaba fijando? Pues de lo que me escapé ¿Dónde me andaba ensartando? Vieja guandaja y cochina Vieja guandaja y cochina Me haces que sea mal hablado Yo no sé de qué te crees O de qué presumes tanto Tus dientes color vainilla Creo que no están bien lavados Es la causa que después Ya me andaba vomitando Vamos enfierrados Busco a los culpables Pa' darle la muerte Por lo que ha pasado Son varias cabezas Me traigo en la lista Porque se metieron Con mi familia Quisieron pasarse de listos Hoy viene la mía Me hierve la sangre Me tiemblan las manos Pa' ganar el cuerno Y hacer los pedazos Y aunque se escondan No habrá ni un motivo Yo voy a encontrarlos Me dirán clemencia No voy a escucharlos Cuento con varios respaldos Para vengar a mi familia Traigo un equipo Veinando el camino Para agarrar al enemigo Yo los quiero vivos Ya los ubicaron Los tienen rodeados Todos boca abajo Encañonados Como les dije Yo los quiero vivos Los frente a frente Muchachos tranquilos Ya voy en camino La venganza está cumplida Los sopilotes ya tienen comida Pues con la muerte No fue suficiente Porque mataron Gente inocente Ya no se enrede Bonito caballo prieto Como me gusta montar Pasearme yo por las calles Ver mi caballo bailar Al son que la banda toque Todos lados sabe dar Caballo de mucha estima Caballo de mucha estima De pura sangre De pura sangre Es verdad No cualquiera Monta el prieto Es para mi Nada más Mientras que yo Este con vida Otro no te ha de montar Muy bonito que se mira Él alegra mi corral Los relinchidos se escuchan Alegran al caporal Cuando paseo en mis terrenos Los lienzos a revisar Así es mi caballo amigo Trompas de hule a tocar Echelme la que me gustan Mi caballo va a bailar Caballo alegre como este Nunca lo voy a encontrar Muy bonito que se mira Muy bonito que se mira Él alegra mi corral Los relinchidos se escuchan Alegran al caporal Cuando paseo en mis terrenos Los lienzos a revisar La única estrella Que tiene mi cielo Se está nublando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Ella se aleja Mientras yo grito Que él me lo manda A poner los ojos En una estrella Del infinito La única estrella Que tiene mi cielo Se está apagando La nube negra La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va borrando Y aunque yo quiera Y aunque yo quiera Que no se vaya Ya es mi destino Ya es mi destino Jamal mirarla ¿Quién me lo manda ¿Quién me lo manda A poner los ojos En una estrella Que está tan alta? Buscando al mayo Zambada Se trasladó a Mazatlán Ahí se agarró A balazos Con la policía En saltar Ramón Arellano Feliz Así marcó Su final Era el hombre Más buscado De todito El mundo entero La DEA Lo tenía Insortado Querían verlo Prisionero Pero fuiste Mucho gallo Pa' que te tengan Los güeros Como encontraste La muerte Eso no se va A poder Se han de quedar Con las ganas Que no andaran Tras de él Pa' que quieren A un fantasma Que los hizo Pa' de ser Es el cartel De Tijuana De todos El más sonado El más temido En el mundo Por violento Y sanguinario Pa' demostrar Su valor Aquí quedó Comprobado Para llegar A la altura Hay que ser Hombre de acción Junto con sus gatilleros Con ellos Va su patrón Supervisando Los jales Y siempre Al pie Del cañón Como encontraste La muerte Eso no se va A poder Se han de quedar Con las ganas Ya no andaran Tras de él Pa' que quieren A un fantasma Que los hizo Padecer